Y mis padres no están de acuerdo con que yo doné órganos antes de cumplir los 18 años. ¿Por qué se tean egoístas? Si realmente uno puede y puede ayudar a otro ser humano, el donar es vida. Eso de las donaciones de órganos no es como dicen y no es como la gente piensa. Hay mucho truco y mucha maldad y mucha corrupción. Nos estamos enterando que esta persona, este lugar, están vendiendo órganos y partes del cuerpo de seres humanos. Mire eso, doctora. Mire esos tubos de perecer. Eso es lo que le hicieron al hijo de nosotros. ¿De qué usted está hablando de mantener? Si usted no me ha mandado 20 miserables dólares. Con 20 dólares no se mantiene. Dos niños, mucho menos Santo Domingo, como está la situación allá. Yo tampoco no mandaba el dinero, como ella dice, 20 pesos mensuales. Déjeme ver los recibos. Yo no ando con recibos, no los traigo. Qué lástima, porque cuando uno viene a corte es el momento clave para traerle dinero ya. No traje los recibos, no traje. Si usted la deja en su casa, es como si no la tuviera. Mi casa cerrado. Oye, la actitud no ha terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Y de dónde vengas, en el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. ¡What's up, baby! Aquí siempre a mí haciendo. Donar o no donar, he ahí el dilema. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me encuentro en una situación difícil y quiero mi independencia. Nuestros hijos para nosotros siempre serán niños. Ya la niñez quedó atrás y tomo mis propias determinaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Ana. Sí. ¿Qué edad tú tienes? 17 años. ¿Eres menor de edad? Sí. Sí. ¿A qué edad eres adulta? A los 18 años. A los 18 años. 21. ¿Y ustedes son sus padres? Sí, doctora Polo. ¿Y ustedes les dieron el permiso y el consentimiento? Así es. ¿Para que ella los demande? Así es, doctora. Ya. Muy bien, perfecto. Mientras que sea así, no hay problema alguno. Entonces, Ana, explícame, ¿de qué se trata esta demanda y qué exiges para que se resuelva tu conflicto? Bien, doctora. Yo estoy aquí demandando a mis padres porque yo quiero mi emancipación. ¿Por qué? Le explico. Bueno, hace un mes fueron a la escuela un grupo de jóvenes para brindarnos información acerca de la importancia que tiene la donación de órganos para salvar vidas. Y mis padres no están de acuerdo con que yo doné órganos antes de cumplir los 18 años. Mi temor es que me pueda suceder algo antes de yo cumplir los 18 años y que mis órganos no sean utilizados para salvar vidas. Eso para mí es totalmente importante y ellos no me quieren entender. O sea, estás diciéndome que tu preocupación es que te vayas a morir antes de cumplir 18 años de edad y no hayas indicado en algún sitio de que tu deseo es poder donar. Exactamente. De que mi deseo es poder donar órganos para salvarle la vida a niños que tienen leucemia. Cuando estos jóvenes fueron a la escuela nos brindaron mucha información. Entre una de ellas es que en Estados Unidos hay aproximadamente 110 mil personas que están necesitando de un donante de órganos. Y diariamente mueren 18 personas porque no existe un donante que sea saludable, que no consuma drogas, que no consuma alcohol, que duerma más de 8 horas diarias. Y yo soy la donante perfecta para esas personas que lo están necesitando. Y mis padres no me quieren dar la aprobación. ¿Y solamente por esa situación quieres emanciparte? O sea, ¿quieres que te declare adulta para que entonces tengas sobre ti no solamente la carga de hacer esa decisión, sino de tenerte que mantener tú sola, de tener que enfrentar la vida tú sola? Yo estoy dispuesta a hacerlo. Todo contente por hacer partidas humanas. Porque para aprobar emancipación no solamente tienes que venir aquí a decirme que quieres tomar una decisión en tu vida y tus padres no te dejan. Tienes que decirme, doctora. Papá, pero yo voy a ser donante de órganos que no voy a tomar decisiones todavía. Claro que sí lo voy a hacer. Es que primero que ella es muy joven y no tiene la madurez para tomar esa decisión ni para emanciparse de ninguna forma. ¿Pero cómo te vas a decir eso, papá? Mira, doctora. Espera un momento, Ana. Ahora, dame un segundito. Les explico algo a ustedes. Desde el momento en que ustedes deciden que ella venga aquí a demandarlos, y ustedes vienen de demandados, cualquier decisión que tenga que ver con esta demanda, ustedes perdieron ya esa decisión. Porque la decisión la tomo yo. O sea que yo no entiendo muchas veces si los padres permiten que los menores los vengan a demandar porque piensan que yo voy a estar a favor de ustedes. Y usted va a ver, doctora, que nosotros no tenemos la razón. Que ella no está lista para tomar esa decisión. Y tenemos muy buenas razones, tenemos muy buenas razones. Y yo tengo una mejor visión. Pero no les diga que no va a hacerlo porque si yo decido que lo puede hacer, ya es otra cosa. Por favor, no me hagan sentir también como que yo estoy pintada aquí, porque no estoy pintada aquí. No, doctora, nosotros no queremos hacer eso, pero nosotros pensamos después de lo que hemos... Usted va a ver cuando usted oiga. Y ella no está capacitada, es muy niña para esta decisión. De que hay personas que están necesitando de mi donación de órganos en caso de que me suceda algo antes de que yo cumpla mis 18 años. Y que por una necedad de ellos... Pues no va a pasar, no va a pasar. No lo vamos a permitir de ninguna forma. Ante todo, me da mucho pesar ver que eres una niña tan fatalista. Porque una niña no tiene 18 años de edad y está pensando que puede morir y que entonces quiere donar. O sea, me parece... ¿Estás deprimida por algo? ¿O que eres muy negativa? ¿O que eres fatalista? ¡Punto! Yo no estoy deprimida. A mí lo que me deprime es que ellos, como mis padres, no me quieren apoyar en el hecho y entender que hay personas que realmente lo necesitan. Bueno, explícame esto. ¿Dónde tú quieres poner que quieres ser donante? ¿En dónde? En un documento legal que me permita asegurar que yo... Pero es que ese documento legal no tiene validez hasta que tú seas adulta. Exactamente. ¡Pero que es absurdo! Eso es lo que le explicamos a ella. Eso es lo que le estamos tratando de decirle. A ver, ¿tú tienes licencia de conducir? Yo no. Tengo 17 años. Yo tengo la restringida. ¿La restringida? ¿Y en la restringida no te preguntaron si querías ser donante? No, en ese momento yo no sabía nada sobre eso. ¿Sabías que ahí es uno de los lugares donde se pone? Bueno, pero lo que me han explicado es que donde en realidad debe ir inscrito es mi licencia de manejar, que sería cuando yo cumpla 18 años. Tú tienes una restringida. ¿Te puedes morir igualita manejando en el carro? Precisamente por eso estoy corriendo el riesgo de que, por ejemplo, si yo voy un día manejando al lado de alguno de mis padres, viene un carro y me choca, poniendo a lo más fatal del mundo, y yo muera, ¿por qué no voy a ser donante si yo soy una persona saludable, que le puedo brindar vida a otra persona que lo necesita? Bueno, ¿cómo responden ustedes a la demanda de sus hijas? De ninguna forma, de ninguna manera, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué se están egoístas? Si realmente uno muere y puede ayudar a otro ser humano, el donar es vida. Sí, pero doctora... Es un regalo de vida que uno hace. Eso es cierto, y las intenciones de ella son muy nobles, pero ella todavía es una niña y no entiende ciertas cosas. Y fíjense, eso de las donaciones de órganos no es como dicen y no es como la gente piensa. Hay muchos trucos y mucha maldad y mucha corrupción en eso. Papá, pero eso no tiene nada que ver conmigo, yo voy a ser donante. No, vamos a ser donante. Ni ahora ni nunca. A ver, explíqueme qué es lo que usted está diciendo. A ver, dígame. ¿Qué significa eso de que hay muchos trucos? Mire, ha pasado, está traficando órganos. Tenemos muy buenas razones, doctora. Existen lugares que no tienen escrúpulos, que toman personas que son donantes de órganos y cuando tienen un accidente, venden los órganos. Ok. Voy a hacer un receso. A la vuelta me explican más sobre ese tema de gente que están vendiendo órganos. ¿Y qué más venden? Pues estoy segura que se vende algo más. Seguro que sí. Regresamos después de este corto receso. Y resultó que nos llamaron a verificar si ciertas partes de nuestro hijo eran de él. Efectivamente, vimos el torso, lo reconocimos porque tenía un tatuaje atrás. Ella sabe de esto, pero lo que yo quiero hacer es que ella tiene una buena voluntad. Es muy noble, pero ella es demasiado joven. No entiende que no, 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 no. Caso cerrado.